Hola, a Rodrigo Vázquez desde Lorto, Virginia, desde DC-12. Principalmente para invitarlos a la reunión de Laredo, Texas, que se va a realizar en octubre 3. Es de muchos tópicos interesantes, especialmente que se van a hablar o presentar tópicos sobre la frontera, nuevos sistemas de regulaciones, y también tendremos la visita muy importante de un invitado especial, del doctor Valente Aguilar, quien viene directamente desde México para explicarnos todas las horas de servicios y sus nuevas modificaciones. Los invitamos y obviamente queremos verlo allá y podemos conversar mucho más de todos los beneficios y todas las plataformas que se le ofrecen a usted a través del Consejo Hispano del Autobús. Los vemos en Laredo. Gracias.